El carro estaba a un lado de la vía que conduce el chongoncito. El vidrio del conductor presentaba un impacto de bala de los cuatro que recibió en la cabeza la víctima. Se presume que los disparos han sido efectuados desde hacia atrás hacia adelante, por cuanto la dirección de las balas eran de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda. Si alguien que venía dentro del vehículo. Según relatan, en horas de la mañana, una señora que justo caminaba por el lugar, se percata del cadáver y da la alerta. Hasta el momento se descarta que este crimen esté ligado a algún robo. Por los indicios hallados en la escena. Tenemos un indicio balístico, se han levantado huellas digitales. Tenía sus pertenencias en el interior del vehículo. El fallecido es Santo Danilo Montalbán, de 44 años. Los agentes policiales se comunicaron con sus familiares, quienes manifestaron que salió la noche de ayer de Bastión y no volvieron a hablar con él. Este vehículo va a ser trasladado hasta los patios de la PJ, hasta que culminan las investigaciones en torno a esta muerte violenta. Catalina García, 24 Horas. Gracias. 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 Gracias.